usted se va donde dice la unidad de sistema de fuerza y momento que es lo que estamos viendo ahora entonces usted se va a presentaciones y ahí está esta es la presentación que vamos a ver el día de hoy y nos va a acompañar durante varias semanas aquí está la clase del 8 de junio del martes que pasó, donde desarrollamos el control aquí hay un control que lo pueden hacer hasta el día sábado ese control es de obviamente de momento tienen una hora para hacerlo y tienen dos intentos háganlo con cuidado analicen vean los giros insisto si después alguien me dice profe yo yo puse negativo en vez de positivo yo lo voy a revisar y voy a dar algún punto o todo pero lo que quiero sí que entiendan es que calculen bien la trigonometría vayan desarrollando bien esa parte es un ejercicio de certamen muchachos es difícil así que con mucha atención mucho cuidado entiéndanlo y después ahí lo va desarrollando la idea es que todos se saquen un 100 ahí pero sacarse un 100 en un control no es tan difícil la idea es que aprovechen de que esa nota les sirva también para haber aprendido cómo se desarrolla el ejercicio porque después en un certamen va a haber un ejercicio muy parecido entonces lo bueno es que vayan desde ya viendo cómo se desarrolla entonces muchachos ahora vamos a comenzar con una nueva presentación con la nueva PPT esta PPT ojo nos va a acompañar casi por un mes y y tiene una parte esencial que fue lo que nos dejó la PPT anterior que es el trabajo de momento entonces hoy día vamos a empezar a usar el momento pero ya dándole otro significado no solamente haciéndolo giro sino que hablando de los sistemas de fuerza y momento entonces los efectos de las fuerzas no solamente van a estar asociados a que pueden hacer una traslación como lo hemos hablado anteriormente sino que también pueden generar una rotación entonces en sí el momento es la tendencia de que una fuerza pueda causar un giro entonces dice los efectos de las fuerzas dependen no solo de sus magnitudes sino que su dirección sino también de los momentos que ejercen el momento de una fuerza es una medida de su tendencia a causar giro ahí está lo que le estaba diciendo recién y lo que le he dicho durante la última dos semanas los momentos causan el giro de la maquinaria como la manivela de un barco de vela las ruedas de un vehículo los cigüeñales las turbinas muchas veces cuando uno tiene un motor uno pregunta cuál es el torque del motor y el torque no es otra cosa que el momento solamente que ese momento está asociado a que su su dirección vectorial está axial es axial al eje cuando hablemos de momento vamos a hablar de que es perpendicular al eje que estamos analizando aún si la suma de fuerzas que actúa sobre un cuerpo es nula éstas pueden ejercer un momento que se denomina par muy parecido específicamente a lo que yo le indiqué en algún momento que nosotros podíamos tener una cajita como esta una fuerza que va hacia la izquierda una fuerza igual a F esa fuerza no pasa por el centro de gravedad entonces esta fuerza estaría generando un giro y una traslación entonces nosotros vamos a decir voy a equilibrar esto y antiguamente lo equilibramos y decíamos mire la sumatoria de fuerzas en X se igualan y son igual a cero por ende el sistema está equilibrado yo le voy a decir ahora no ahora no está equilibrado porque ambas fuerzas ambas fuerzas van generando un giro en este caso un giro antihorario y la fuerza que está abajo genera un giro también antihorario por ende ese elemento por más que su fuerza esté equilibrada los momentos no están equilibrados y por ende tienden a girar nosotros vamos a tener que hacer algo para que esta cajita no gire entonces alguien me podría decir profe instale unos pernos aquí instale un perno acá un perno aquí un perno acá un perno acá por ende esta cajita ya no va a girar y quienes son los que reaccionan a ese momento esos pernos alguien me puede decir profe mejor utilice soldadura y aplique soldadura por acá entonces la soldadura también está resistiendo esa traslación y esa rotación entonces hay muchas maneras de oponerse a esta fuerza y por consiguiente va a aparecer una reacción que la voy a llamar una reacción de momento no una reacción de fuerza como lo hemos visto anteriormente sino que una reacción de momento que se va a oponer a ese giro ¿sí bien? y gracias a estos elementos como la soldadura como estos pernos ya pueden resistir eso lo vamos a ir analizando si un cuerpo está equilibrado la suma de los momentos respecto a cualquier punto debido a las fuerzas externas y pares actuantes en él deben ser igual a cero ¿sí? entonces tanto como la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser cero y la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser cero aquí me dice ojo que para que nosotros digamos que está equilibrado la sumatoria de momento en cualquier punto tiene que ser cero en cualquier punto y así yo puedo decir que mi sistema está equilibrado de otra manera para nada de otra Gracias. Miren, nosotros tenemos acá el típico ejercicio que podrían verlo en física. En física ustedes van a ver un vector, un punto en el espacio o en el plano. Nosotros vamos a transformar esto mismo que hacen los físicos, pero lo vamos a llevar a una aplicación, una aplicación mecánica. Entonces, tengo la llave de torque, tengo el perno, estoy generando este apriete y esa llave está girando gracias a esta fuerza. Entonces, tal como hemos visto y lo han desarrollado en algún certamen, nosotros tenemos varias posibilidades para resolver esto. Una de las primeras que les enseñé es que usted proyectara esta fuerza. Proyectar esa fuerza. Así mismo, aquí lo tengo que proyectar. De la misma forma que lo proyecta acá, lo tiene que proyectar aquí. Para que luego usted genere una distancia, buscar una distancia desde el punto O. ¿Por qué desde el punto O, profesor? Porque te están pidiendo el momento en el punto, el momento que generamos en este perno o en esta tuerca, o en este elemento de fijación, lo que fuese. Por ende, voy a buscar una distancia en donde se genere el ángulo de 90 grados con respecto a esa distancia y a la fuerza. Entonces, aquí no tengo ese 90 grados. En cambio, acá sí que tengo ese ángulo de 90 grados. Ahí puedo estar hablando de que se genera ese ángulo de 90 grados. Entonces, necesitaría encontrar esa distancia D, que muchos de ustedes desarrollaron el ejercicio buscando esa distancia D, pero, insisto, muchas veces es más fácil descomponer la fuerza F y así me quedo con distancias más sencillas. Pero, ojo, no es un argumento que es para todo. O sea, si a usted se le hace más fácil determinarlo de esta manera, determínenlo de esa manera. Determínenlo buscando esa distancia D. Profe, ¿cuál es la otra forma? La otra forma es que usted tome esa fuerza y dice, aquí está la fuerza perpendicular y aquí está la fuerza paralela a la llave. Ahí están las dos. Vamos a moverlo un poquito aquí y nos vamos a mover un poquito. Entonces, a esta le vamos a llamar una F perpendicular. Esta es una F paralela. ¿Puede obtener la F paralela? Claro que sí, porque usted va a tener este ángulo. Tiene que tener ese ángulo. Si no le dan ese ángulo, probablemente el ejercicio tiene que ver con la búsqueda de ese ángulo para resolver ese ejercicio. La incógnita es el ángulo. Normalmente, ese ángulo se lo dan 30 grados. Por ende, si fuera 30 grados, la fuerza paralela sería F coseno de teta. F perpendicular sería F seno de teta. ¿Por qué puedo decir eso? Por lo que he repetido muchas veces, porque esta fuerza yo la puedo dejar acá y ahí veo ese triángulo. Y digo, mira, aquí hay un triángulo rectángulo en donde tengo la hipotenusa, que es F, donde tengo un cateto adyacente y donde tengo un cateto opuesto. Ahí yo estaría generando lo mismo que está acá, pero tengo que revisar ahora cuál va a ser esta ecuación porque sigo calculando el momento en el punto O. Entonces, al igual que usted proyectó esta fuerza F anteriormente, esa fuerza F, esa, y encontró esa distancia, tenemos que hacer lo mismo acá. Nosotros vamos a proyectar la fuerza F paralela y al proyectarla me doy cuenta que paso por el punto donde quiero hacer el momento. Y eso, de inmediato a nosotros nos va a decir que esa fuerza no tiene la posibilidad de generar momento. No genera momento. Pero la fuerza F perpendicular, si yo la proyecto, sí, sí genera momento debido que no pasa por el punto O. Faltaba señalar que el sentido antihorario es positivo. y ahora busco esta distancia. Esa va a ser mi distancia ahora. Entonces, el resultado sería la distancia de prima, le voy a llamar para diferenciarla de la anterior. Esa distancia de prima. multiplicado por la fuerza perpendicular. Esta es la fuerza perpendicular. F seno de teta. y las unidades ya lo conocemos, newton metro o libras pie. Si el ejercicio se lo están entregando en libras y en pie, usted entrega el resultado en libras pie. No hay problema con eso. Frente a cualquier ejercicio, mantenga las unidades que le están dando. A menos que se le indique lo contrario. A menos que en un certamen le entregue información en el sistema inglés y le pida que entregue el resultado en el sistema internacional. En el sistema internacional tenemos newton metro y en el sistema inglés tenemos libras pie. Recuerde eso. Yo me voy a decir profe, pero si estamos acá en Chile todo se trabaja con el newton metro. Mentira, si nosotros trabajamos con el sistema internacional de newton metro, pero muchos de nuestro equipo, herramientas van a venir con la información en el sistema inglés. Y como yo, los fabricantes del equipo van a venir con esas unidades. Y por más que le diga no, lo necesito de otra manera, espérese sentado. por ende, me estaría generando un giro antihorario. ¿Por qué? Porque mire, esta fuerza genera este giro. Ahí. ¿Por qué hacer eso? Porque usted va a poner su pulgar saliendo de la pantalla del monitor. su palma va a ser esta distancia deprima y la fuerza F le cierra la palma de esa manera. Entonces, su pulgar sale y su mano está generando un giro antihorario, anti las manecillas del reloj. Entonces, esto ya lo manejamos, ya lo sabemos, ya es claro lo que estamos viendo acá, ya no es tan perdido y me entiende más o menos. Entonces, eso nos va a ayudar a que muchachos, no siempre un resultado, no siempre un resultado lo vamos a llevar a igual a cero. No tenemos por qué pensar que siempre tenemos que llegar a un resultado igual a cero. podemos tener resultado igual a algo, igual a algún valor. Imagínense que hay un ejercicio que es muy muy utilizado, aparece un un neumático y aparecen ahí los pernos, los pernos del neumático y tiene una llave, tiene una llave aquí, una llave de cruz, nosotros vemos esto, uy, qué terrible la llave que hice. Vamos a hacer otra llave, eso es lo que vemos de esa llave, entonces usted va a generar una fuerza para ella. para soltar ese ese perno, todo esto en nuestra llave, entonces obviamente nosotros no vemos el perno, ahí, y generamos una fuerza, y la pregunta no va a ser que encuentre el equilibrio, porque de inmediato yo tomo esa fuerza y a lo mejor no voy a poder sacar ese perno, entonces la pregunta aquí te va a estar asociada por ejemplo a indicarte, mire, cuál es la fuerza que usted tiene que generar para soltar el perno, siendo que el torque con que se va a soltar ese perno es de 240 newton metro, entonces el trabajo de alguna manera va a tener que ser al revés, porque sabemos que el momento es igual a una fuerza por una distancia, y yo puedo tomar esta medida y sé que esa distancia son 0,4 metros o sea 40 centímetros entonces el momento lo conozco porque yo sé cuánto tengo que a qué tengo que llegar para soltar el perno la distancia la conozco 0,4 metros por ende la fuerza lo puedo calcular entonces ahí claramente tendríamos 240 pasa dividiendo ese 0,4 metro y el resultado serían 600 newton 600 una persona con una mano tiene la capacidad de de generar una fuerza más o menos de 350 400 newton con dos manos llega a 500 pp entonces quizás acá quizás algunos no lo podríamos lograr llegar a esos 600 newton entonces tampoco es la idea que usted se sobrefuerce y que después tenga problemas en la espalda podría ser profe gírelo y párese también si se da cuenta yo puedo girar esta llave la dejo a este lado y me paro y la cuarentena ha hecho lo suyo por ende probablemente ya mi peso es más de 600 newton claramente entonces ahí se soltaría pero también alguien puede decir profe anda con un tubito si ponga una extensión acá ponga una extensión entonces va a alargar va a alargar este 0,4 ahora va a ser 0,6 0,6 metros extendimos el brazo entonces ahora yo diría 240 dividido por 0,6 y ahora el resultado es 400 de fuerza profe pero ¿por qué bajó? porque estamos haciendo un cambio ya no de fuerza sino que voy a aumentar esa distancia si yo aumento esa distancia tengo que generar menos fuerza para alcanzar el mismo torque muchos muchos se utiliza ya estas extensiones para soltar pernos ya están muy agripados pero ojo no lo use nunca para soltar un perno porque si usted o sea disculpe no lo use nunca para apretar un perno porque los pernos vienen establecidos con un cierto torque si tengo una llave de torque y lo estoy ajustando con 120 newton metro como la llave y la aprieto suena el click pero alguien dice no hay que extenderlo y extendemos el brazo lo único que estamos haciendo estamos tensionando más ese perno interiormente y lo estamos llevando a la zona plástica y ahí el perno termina por romperse pero para soltar un perno si se puede extender entonces por ejemplo en esta grúa tiene una carga que tiene que subir tiene un contrapeso contrapeso y nosotros vamos a ver muchos de estos ejercicios en donde tengo un centro de gravedad al medio de dos fuerzas que están actuando profe esto es como que si fuera un un balancín claro esto es el mismo efecto de un balancín esos balancines que usted puede encontrar en la plaza ahí que justamente ese balancín tiene un punto tiene un punto de pivoteo usted se sube en un lado y su amigo o amiga se sube en el otro lado y llegan y empiezan a subir bajar uno lleva el cuerpo un poco más atrás o un poco más adelante y eso es algo innato pero el llevar el cuerpo más adelante o más atrás tiene que ver con un tema de momentos nada más que eso debido a que si yo me acerco genero menos momentos si yo me alejo genero más momentos siendo que mi peso sigue siendo el mismo sigue siendo el mismo peso así me voy hacia atrás y adelante entonces el efecto ahí es porque D aumenta o D disminuye y recuerde que el momento es una fuerza multiplicada por una distancia ¿Cómo tenemos que desarrollar estos cálculos? ¿Ya? Siempre yo le borré esa cosita ahí siempre indique usted el sentido que va a tomar su positivo el giro el giro si va a ser sentido horario positivo sentido antihorario positivo como lo hemos hablado lo estoy desarrollando con sentido antihorario positivo y genera una sumatoria de momento me posiciono acá y busco veo cuál es la distancia desde el punto ¿Ya? cuál es la distancia desde el punto al doble B que es una carga un peso pero no lo llevo hasta ahí porque tendríamos que descomponer esta fuerza es un enredo ¿Ya? se hace difícil ¿Ya? aquí sí que me sirve esto encontrar la línea de proyección de la fuerza ¿Qué tiene que hacer esto entonces? Siempre siempre genera esa línea de proyección se le va a hacer todo más sencillo ¿Ya? y no solamente una ¿Ya? sino que vamos a generar dos líneas de proyección ¿Ya? dos líneas de proyección y buscamos entonces las distancias acá tengo mi primera distancia que es de uno y digo a ver mi pulgar lo voy a dejar que es más fácil saliendo saliendo del punto y mi palma va a ser esa distancia de uno de uno ¿Ya? la fuerza W1 me cierra la palma por ende el sentido es un sentido que lo estoy desarrollando bien porque me cierra la palma cuando me abre la palma tengo que cambiar el giro pero aquí no me cierra la palma estamos bien y ese giro ese cierre me está diciendo que voy en contra de las manecillas del reloj ¿Ya? estoy generando un sentido contrario a las manecillas del reloj con respecto al punto O entonces esto me quedaría de la siguiente manera W1 multiplicado por D1 y esto queda positivo ¿Por qué positivo? porque tengo un giro antihorario que hemos dicho que el sentido antihorario es positivo por ende ahí pongo D1 W1 profe aquí se equivocó puso W1 por D1 da lo mismo porque estamos trabajando este ejercicio ¿Ya? de forma escalar así que ese orden no nos implica en nada ¿Ya? luego verificamos ¿Ya? el equipo eh disculpe la carga W2 ¿Ya? nuevamente trazamos una línea ¿Ya? Podría decir profe ahí está el centro de gravedad de esa carga pero esa distancia no me sirve me sirve esa distancia en donde se genera nuevamente el ángulo de 90 grados ¿Ya? busque siempre ese ángulo de 90 grados y ahí su pulgar entrando un punto O su palma va a ser esa distancia de 2 y W2 le cierra la palma le cierra la mano y al cerrar la mano estamos ok y eso significa que generó un giro como las manecillas del reloj ¿Ya? Ahí como las manecillas del reloj Ahí está ¿Ya? y eso significaría que W1 disculpe W2 estamos con W2 por D2 me genera un giro horario como estoy indicando que los sentidos antihorarios son positivos este quedaría negativo ¿No? y sería D2 W2 D2 W2 ¿No? Muchachos el resultado que nos va a dar acá no tiene por qué ser cero ¿No? no debería ser cero es más no va a ser cero porque estas grúas siempre se están de alguna manera generando una flexión a un lado o a otro porque si esto te hace en carga el sistema se viene para acá pero ojo no significa que se vaya a caer ¿Ah? ¿Por qué no se va a caer? Porque acá abajo ¿Ah? Si nosotros seguimos esta línea hacia abajo mejor lo dejo con líneas más rectas ¿Ah? Si yo sigo esta torre hacia abajo me voy a dar cuenta que este sistema abajo tiene un sistema de anclaje ¿Ah? con una plataforma que está dentro de una estructura de concreto que la fundación ¿Ah? Esta fundación se le incorporan estos pernos de anclaje que normalmente son pernos tipo J por ejemplo ¿Ah? Son unos pernos que se expanden y eso mantiene a toda la estructura no es que sea uno en cada lado sino que son varios alrededores ¿Ah? Y ahí se van poniendo después los diferentes pernos ¿Ah? Las diferentes tuercas disculpen porque el perno es el que sale ¿Ah? La cabeza está enterrada del perno el hilo sale hacia arriba ¿Ah? Yo lo veo y ahí vengo y genero el apriete ¿Ah? de esto por ende cuando el sistema se está cargando con sentido horario ¿Ah? Este elemento va a estar ahí soportando esa tensión pero cuando el giro sea antihorario este de acá va a estar soportando esa tensión porque se va a querer ir a la izquierda a la torre y ahí está esta tuerquita con el perno y dice no, no, no estoy yo yo no voy a dejar que esto ocurra ¿Ah? Ahora si el cálculo de la fundación no lo hicieron bien o lo hicieron en un en un terreno pantanoso y no hicieron la compactación requerida ahí están todos nuestros amigos de obras civiles ¿Ah? que hacen ese cálculo de eh el suelo que tiene que tener una cierta compactación para que después podamos desarrollar este esta fundación ahí se nos podría hundir este elemento ¿Ah? Es lo mismo cuando algunas grúas móviles ¿Ya? sacan esa esas patitas para equilibrar y y de alguna manera estabilizar el equipo si esa esas patitas que son hidráulicas ¿Ah? Es más le ponen ahí unos unos palitos unas maderas para que el área donde va a descansar ahí en el suelo si ese suelo no está muy compactado ¿Ah? y no genero esta no pongo esta madera ¿Ah? la presión de ese cilindro hidráulico que está descansando en el suelo ¿Ah? recuerde que la presión es igual a una fuerza partido por el área si yo aumento el área ¿qué pasa con la presión? disminuye al aumentar el área con esta maderita estoy generando que la fuerza no va a cambiar ¿Ah? la fuerza no va a cambiar de esa patita de esta grúa móvil pero la presión va a disminuir en este en este caso como el área es menos ¿Ah? el área es menos ¿Ah? o sea es menos la presión aumenta y ahí es donde se entierran muchas veces estos elementos y se nos puede caer todo el sistema ¿Ah? es bueno que también entiendan esa parte no van a hacer ustedes los cálculos de suelo obviamente ¿Ah? porque no es su su línea de de trabajo ¿Ah? pero para que se entienda y y muchas veces no va a pasar en una grúa de esta que estamos observando acá pero sí eh podría le podría tocar en algún equipo ¿Ah? de su empresa un un torno un taladro pedestal que se puede hundir si la loza no es la adecuada ¿Ah? si yo voy a poner una loza de dos milímetros tenga claro que el torno va a quebrar la loza ¿por qué? porque el torno genera una resistencia o sea genera una presión pero hay que calcular un esfuerzo de apoyo vamos a hacer este ejercicio ¿Ya? que lo voy a no lo voy a desarrollar en el Excel lo vamos a desarrollar acá mismo pero primero para eso lo voy a achicar un poquito ¿Ya? para que me dé espacio para poder desarrollarlo y así también ustedes van a tener les voy a dar tiempo para que lo puedan escribir ahí sí vuelvo a compartir ¿Ya? vuelvo acá ahora sí ahí no 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que estaba conectado directamente con el PES. Entonces tengo una tensión de un cable. Igual sigue siendo cable, igual sigue siendo tensión. Como es tensión, sale del diagrama de cuerpo libre. Y lo voy a llamar la tensión 2, 3. ¿Por qué 2, 3? Profesor, porque conecta la barra 2 con la barra 3. Solo por eso. Si alguien le quiere poner tensión Z, póngale tensión Z. Mientras que usted sepa de lo que hace referencia, no hay problema. Profesor, esto no está equilibrado porque hay pura fuerza hacia abajo. Toda la razón. Me falta una fuerza. Que es nuevamente otra tensión. Que no está conectado directamente con un pececito. No está conectado con ningún pececito. Sino que con la barra. Con la barra 1. Entonces, tensión T1, 2. Tensión T1, 2. Y generamos los cálculos asociados. ¿Qué cálculo? Profesor, usted puede hacer... ¿Cuántas ecuaciones nosotros podemos hacer en un DCL, muchacho? Profesor, usted puede hacer las ecuaciones de traslación. Ah, perfecto. O sea, puede hacer sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Y una, y una, solamente una ecuación de sumatoria de momento en un punto específico igual a cero. Entonces, la primera la descarto para este ejercicio. Solo para este ejercicio. ¿Por qué? Porque en la barra no veo fuerzas ni inclinadas ni en X. Por ende, no vale la pena pensar en esto. Pero sí me voy a quedar con la ecuación de sumatoria de fuerzas y la de momento. ¿Con cuál comenzamos? Sugerencia. Sugerencia también. Comience este ejercicio con una sumatoria de momento. Normalmente es más fácil y más rápido el desarrollo cuando comienza con una sumatoria de momento. Perfecto, profesor. Voy a comenzar entonces con una sumatoria de momento. Sumatoria de momento. ¿En qué punto? ¿Alguien me puede decir dónde cree usted que podría ser la sumatoria de momento? ¿En qué punto? Ojo, que la respuesta suya no podría pensar en bloquear o dejar afuera la información base que tiene en este ejercicio. O sea, cualquier punto que usted elija, nunca vaya a elegir el punto B. Acá. Porque si elige ese punto, WB no generaría momento. Y al no generar momento, no entraría en la ecuación. Y yo elegí esto para que W estuviese en la ecuación y de esa forma poder desarrollar el ejercicio más sencillo. Entonces, un buen punto, por ejemplo, sería acá. En el punto 1, 2. Profesor, no lo quiero hacer ahí. Lo quiero hacer acá. En el punto 2, 3. Bueno, hagan el 2, 3. Profesor, yo insisto, quiero hacerlo en el 1, 2. Háganlo en el 1, 2. Pero no lo hagan en el punto D. Porque si lo hacen en el punto D, no es que el ejercicio esté malo, sino que se va a demorar más en llegar al resultado. Porque después va a tener que hacer un sistema de ecuación para que esté una en otra. Es más complejo. Entonces, como estoy acá, digo, sumatoria de momento, los que generan sentido antihorario son positivos. De inmediato digo, mire, estoy en el punto 2, 3. Necesito una distancia a la fuerza T, 1, 2, donde se genera un ángulo de 90 grados. Justamente ahí con la horizontal. Muy sencillo. Entonces tendría T, 1, 2, que es una fuerza, multiplicado por una distancia. ¿Qué distancia? Como eso es la distancia que hay desde aquí hasta acá. Y esa distancia son las 6 pulgadas que están allá. Por 6 pulgadas. Ustedes recuerden su posición de su pulgar. Lo va a dejar ahí saliendo del T2, 3. Y generaría un sentido, un sentido antihorario. Antiorario. Por ende queda positivo. Después veamos qué pasa con la distancia desde el punto 2, 3 hasta la fuerza W, B. Porque W, B, sí genera momento. ¿Por qué? Porque al proyectar W, B, no pasa por el punto 2, 3. Eso estamos más que claros. ¿Y cuál sería esa distancia? Ojo, que muchos certámenes me he dado cuenta que ponen 2 pulgadas. Y no es esa distancia. Las 2 pulgadas es solamente desde el punto 1, 2 al punto B. Y yo estoy buscando la distancia prácticamente en la distancia del largo de la barra. O sea, 8 pulgadas. Profe, le falta el sentido correcto. Esa fuerza le genera este giro. Alguien me hizo una consulta. Sí, más difícil, sí. Más difícil. Ahí yo le pido el momento en un punto específico, dada todas las diferentes cargas. Ahí yo les doy el punto donde usted tiene que desarrollar el momento. Entonces, esto sería un giro horario y como el sentido antihorario es positivo, sería aquí negativo. Y hemos dicho que la suma de sentido antihorario es positivo, quedaría negativo. Igual a 0. Despejamos, esto es sencillo, este despeje. Dejo de 1, 2, porque esa es mi incógnita en estos momentos. Quedaría a este lado la 2 libra. 8 pulgadas. 6 pulgadas. T1, 2, 2 por 8, dividido 6. Me quedaría 2,666. La voy a dejar acá al ladito acá arriba. T1, 2, 2 igual a 2,666 libra. Ya tenemos esa primera ecuación. Tenemos esa primera ecuación. Ahora, ya que hicimos una sumatoria de momento, podemos desarrollar una sumatoria de fuerza. Y la igual va a 0. Porque sigo estando en el mismo decena. Se genera una sumatoria de fuerzas en I. Aquí no nos acostumbramos a decir que para arriba son positivos, pero uno debería hacerlo. Pero uno no lo hace y de inmediato uno dice, ah, ya, para arriba es positivo. Tendríamos T1, 2, menos T2, 3, menos WB, igual a 0. Despejamos. ¿Cuál es mi incógnita acá? El T2, 3. T2, 3, pasa al otro lado. Tengo T1, 2, 2, 2, 6, 6, 6. Tengo menos WB, que era 2. Por ende, T2, 3. T2, 3 es igual a 0, 6, 6, 6. Libra. Sería horrible esa libra, pero ahí, libre. Profesor, todo lo que hicimos no nos entregó ningún resultado de ningún pececillo. No. Pero tenemos la base para el desarrollo. Ya con esto estamos listos ahora. Ahora sí que vamos a empezar a encontrar los valores de esos peces. Así que, muy bien. Es bueno tener ahí la calma. Entonces, ahora, necesito hacer un DCL nuevo. Tengo la posibilidad de hacer el DCL 1 o 3. Voy a hacer el 3, ya que en el 3 tengo más incógnita. Y si me queda poco tiempo, prefiero resolverlo ahí. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! behaviu joir! ¡Gracias! La barra 3 tendríamos acá el pez D y el pez C. O sea, tendríamos WD y tendríamos WC. Y por acá tendría la tensión, tensión claramente, por ende la dibujo hacia arriba, la tensión T23. ¿Profesor, 23 fue la que calculo anteriormente? Correcto, es a 0,666. Por ende, la suma de WD y WC me tiene que dar 0,666. No hay otra opción. Si me da más, es que algo malo hicimos. No es lógico, no es lógico que nos dé más. No nos puede dar más. Si nos da más, pasa algo, significa que el móvil, tal como está construido, tal como está diseñado, no va a pasar, nunca va a tener esta forma que me está mostrando el sistema. Nunca se va a equilibrar de esa forma. Entonces, tal como le indiqué delante, comience con una sumatoria de momentos en un punto donde usted conozca, o sea, disculpe, donde usted tenga una incógnita, más que donde conozca la información, porque si usted hace el momento en el punto 23, deja fuera de inmediato esta tensión que conocida. Por ende, un buen punto aquí, el punto D. Porque así, de esa manera, D, WD, que es una incógnita, no entraría en su ecuación. Y en su ecuación tendría una incógnita y tendría un valor conocido. Una ecuación sencilla de orden 2. Lo mismo, D, mire ahora, D, 2, 3, es positivo, y con una distancia de 7 pulgadas. Ya que ha hecho mucho ejercicio, me imagino que no se perdió. Se da cuenta que D, 2, 3, genera un giro antihorario. Por ende, es positivo. Menos WC por, no 2, sino que por 9, que es la distancia del punto D al punto C. 9 pulgadas. Aquí ya no se puede estar perdiendo, muchachos. Tiene que ir ahí, más avanzado que yo. WC va a quedar de la siguiente manera. 0, 6, 6, 6, multiplicado por 7, dividido por 9. Tendríamos 0, 6, 6, 6, por 7, dividido por 9. WC es igual a 0,518. Entonces, ahora me voy hacia arriba, borro esta, ese signo de interrogación, y digo que el resultado es 0,518. Recuerde que todo está en Libra. Ya tengo mi primer resultado. Ahora desarrollamos la sumatoria de fuerza. La sumatoria de fuerza en el eje Y. Fuerza en el eje Y. Tenemos T2, 3 conocido, menos WD, que desconozco, menos WC, que sí conozco. Igual a 0. ¿Qué no conozco? Profesor WD. WD lo paso entonces para allá. Positivo. Sería 0,666, menos WC. ¿Dónde está WC? Profesor WD lo dejo ahí arriba. Perfecto. 0,518. Finalmente, WD es igual a 0,666, menos 0,518. Resultado, 0,148 Libra. Borro acá. Y digo que el resultado del pececito C, no, D, que es el más pequeñito, es el más pequeño, 1, 4, 8 Libra. Y así, si yo lo dejo a usted, probablemente alguien ya tiene el resultado del pece A. Pero igual lo voy a terminar yo para que contrastemos si nos dio lo mismo. Pero si alguien tiene el resultado, ya déjelo ahí en el chat. Profe, el resultado este. Muy bien. Profe, el resultado este. Estudie más. O esfuerce más algunos temas. Va a depender. Confío en que su resultado está bien, sí. Va, por acá voy a tener la tensión T1, 2. Profe, ese T1, 2 no lo tenemos. ¿Cómo que no lo tenemos? Fue el primero que calculamos. Ah, acá arriba lo dejó usted. Y este lo voy a llamar T no más. Porque es el cable que soporta todo el móvil con la pared. Con un ganchito que está en la pared. ¿Vale? Voy a hacer una sumatoria de momento. Voy a hacer una sumatoria de momento en el punto T. Porque así no me preguntan por T. Así que, como me queda poco tiempo para entregar el certamen. Por ejemplo, nos quedan 5 minutos. Si me pongo a calcular otras cosas, me voy a perder. Se me va a ir el tiempo. Son las 12 justo en mis celulares. Entonces, para hacerlo lo más rápido y bien, desarrollo el momento en el punto M. Y aquí en el punto T, disculpen, en el punto T. Acá. Y esto es una especie de balancín. Tengo una carga por un lado, tengo una carga en el otro lado, pivoteado. En un punto entre ellos. Entonces, tendría T12 multiplicado por 3 pulgadas. Y que genera este giro. Un giro según las manecillas del reloj. Por ende, en negativo. T12 multiplicado, ojo, que ahora no se vaya a equivocar. Usted no lo puede multiplicar por todo el largo de la barra. No lo puede multiplicar por 15. Porque usted está haciendo el momento en el punto T. Entonces, toma la distancia del punto T a WA. Y eso es 12, no es 15. Igual a 0. Despejamos. WA quedaría como 2,666, que es T12. Multiplicado por 3 pulgada. Dividido por 12 pulgada. 2.666. Por 3, dividido por 12. Nadie lo había calculado, parece. Y esto sería como resultado. Me está dando 0,666. Libra. Y ahí tenemos el resultado. De cada uno de los peces. T no era negativo. ¿Por qué era negativo? Sí, es negativo. Ahí dice que es negativo. No he dicho lo contrario. A la pregunta de don Isaac. Sí, T es negativo. Ahí está. Más que T, que sea negativo. El momento de T por los 3 pulgadas es negativo. Todo eso es negativo. Porque generaba un giro sentido horario. Y acá, W por las 12 pulgadas generaba un giro antihorario. Por ende, ese queda positivo. ¿Cuál es su duda ahí, Isaac? No, no, no. Ah, ya. Perfecto. Porque después, todo esto, pasó al otro lado del igual. Entonces, queda positivo. T por 3. Por eso, ese negativo, cuando lo pasé al otro lado del igual, queda positivo. Y por eso, el resultado nos queda positivo. Y miren ahora que E son las 12, 3. Si yo me hubiese puesto a hacer el momento en otro punto, por ejemplo, me hubiese puesto a hacer el momento acá, tendría el resultado de T. Y después tendría que haber hecho una suma de fuerza. Más tiempo me hubiese llevado. Este es un ejercicio que también fue de algún certamen en algún tiempo atrás. Así que, de esta forma, se desarrollan estos ejercicios. El ejercicio del control es un poco más complejo que este. Así que, tienen que demostrarme ahí que sí están entendiendo. Encontrar un poco más complejo. Por lo mismo, le di más tiempo. Le di una hora y le di dos opciones. Fácilmente, usted puede hablar con un compañero y decir, oye, ¿cómo lo hiciste tú? Probablemente lo va a hacer, mientras que no.